Bueno, ya le comentaba desde el inicio del programa que en medio de un fuerte dispositivo de seguridad se inició ayer el abierto mexicano de tenis de Acapulco a cuatro meses apenas del paso del huracán Otis. Hay que decir que Acapulco sigue sufriendo los estragos de este huracán. Nos comentaba esta misma semana Alejandro Martínez Sidney. Bueno, la semana pasada que platicamos con él que aún hace falta recuperar 50 mil empleos perdidos en el puerto. Pero bueno, pues se ha iniciado el abierto mexicano de tenis de Acapulco. No, pues sin considerar una serie de problemas, entre ellos el del transporte público que tiene el puerto de Acapulco. Vamos a platicar al respecto con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, un periódico que hace un trabajo extraordinario de reporteo allá en ese estado del país. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, Pascal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, pues cuéntanos cómo se vive esta inauguración del abierto mexicano de tenis de Acapulco en una ciudad que sigue sufriendo los estragos del huracán. Sí, bueno, pues se recibió de manera muy positiva que los organizadores hayan decidido mantener la sede de Acapulco para este muy importante torneo de tenis, uno de los principales de América Latina, después de los destrozos que dejó en la ciudad y en las instalaciones mismas de esta competencia, el devastador huracán Otis del 24-25 de octubre, caminaron a marchas forzadas, hubo una inversión alta para remodelar las canchas adyacentes y, por supuesto, la principal y el estadio mismo. Ayer hicimos una entrevista con el director del evento, nos dice que el estadio quedó mucho mejor que antes de Otis, es listo para enfrentar un evento, un meteoro de esa magnitud, categoría 5, como el que tuvimos hace cuatro meses, pero el contexto pues es complicado todavía, Pascal, ¿no? Bueno, 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 bueno El tipo de público que viene a este tipo de eventos, pues es que va a restaurantes de alta gama que están cerrados, hoteles de cuatro o cinco estrellas que están cerrados. Este es el contexto en el que, y qué bueno que va a haber y qué bueno que Acapulco va a estar en las señales de televisión de muchos países del mundo, pero pues tampoco se trata de ocultar que sigue la ciudad muy emproblemada, Pascal. ¿Cómo se siente desde tu punto de vista, de acuerdo con tu reporteo y el del sur, el acapulqueño de a pie? Porque me imagino que parte de las personas o las mismas personas tendrán sentimientos encontrados de que qué bueno que se está reactivando Acapulco, qué bueno que hay un atisbo de normalidad, pero al mismo tiempo, pues me imagino que hay un operativo especial de vigilancia en la zona diamante del que no goza el resto del puerto en este momento. Sí, es una zona blindada. En general, pues es un evento elitista, es un evento que de algún modo se da de espaldas a Acapulco, incluso se llama Abierto Mexicano de Tenis. No se llama Abierto Mexicano, no Abierto Tenis de Acapulco. En general, digamos, no es nuevo esto, pero ahora se da en un contexto donde todavía la gente está haciendo colas para recibir despensas, para recibir los enseres domésticos. Ayer hubo un bloqueo de vecinos que aseguran que no fueron censados o que, habiéndolos ido, no han recibido los recursos del gobierno. También el bloqueo fue en el boulevard de las naciones, muy cerca de la sede del torneo. Tuvieron que ser replegados por un contingente de elementos de la Guardia Nacional que, como tú dices, están ahí. Y no necesariamente en otros lados. Le agradezco mucho a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, que nos haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre Acapulco, cómo se encuentra el puerto a cuatro meses del paso de Otis. Juan, gracias por esperar. ¿Cuáles dirías tú, digamos, en resumen, son las condiciones en las que se encuentra Acapulco a cuatro meses del paso de Otis? Bueno, lo que ya te comentaba, los hoteles de cuatro o cinco estrellas, los principales siguen cerrados, los restaurantes de alta gama de esa zona y de otros, los condominios a donde llegan, por cierto, los asistentes a eventos como el abierto de tenis están abandonados prácticamente, obviamente, Pascal, las plazas comerciales principales, los cines, tenemos cuatro meses en Acapulco sin cine, que, como tú sabes, las plataformas no sustituyen a la experiencia de ir a las salas, debe ser un impacto en la autoestima de la gente. Y, bueno, lo que te comentaba, siguen la entrega de despensas, las largas colas, como ya viene la veda electoral, se están haciendo ayer en un centro de entrega de despensas, se contabilizaron hasta dos mil vecinos, y la violencia, finalmente, que no se cesan, pese a la presencia de diez mil agentes de la Guardia Nacional, ordenada por el presidente, por el presidente de la República, recientemente hubo de nuevo ataques a choferes, del transporte público, un camión urbano fue incendiado en una de las principales avenidas de la ciudad, ayer las rutas, todas las rutas a las que pertenecía esta unidad suspendieron el servicio, hoy de nuevo no están trabajando, y otras rutas lo están haciendo de manera parcial, se ve gente en la calle esperando el transporte, y mucha preocupación de qué va a pasar ahora, de que el gobierno deje de, que dejen de fluir la ayuda del gobierno, lo que te comentaba el presidente de la Canaco, del temor de qué hay sobre el alto desempleo que dejó el huracán Otis. Pues, Pascal, es un rápido resumen de lo que estamos viendo acá en Acapulco. Pues, Juan, te lo agradezco mucho, desde luego vamos a estar pendientes de lo que sucede en los meses por venir, revisando en detalle cada una de las cosas, y siempre, pues es un placer escucharte y poder leer la gran información que genera el sur de Guerrero, el periódico que diriges. Muchas gracias. Sí, Pascal, gracias por el comentario, saludos, acá estamos a la orden. Muy amable, Juan Angulo.